Para que la gente se acuerde, y no solo se acuerde, sino se de cuenta que Banroal trae buenos artistas, de calidad y sobre todo con unas ganas de hacer bien el trabajo, ¿por qué no nos vamos con la primera pista? Pues yo diría, compadre. ¿Qué dice de compadre? Pues yo diría que sí. Bueno, andá preparada entonces, compadre. ¿Y cómo dice, compadre? Dísele, ¡ay, nomás chaparrita! Señora, ¡ay, nomás chaparrita! ¿Qué pasó? ¡Uy, uy, 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 uy! Y por esa calle, miren, la que a mí me abandonó. ¡Ay! ¡Ayúdame! Tu mamá, tuve la culpa, pues ella la desanimó. Y por esa calle, miren, la que a mí me abandonó. Tu mamá, tuve la culpa, pues ella la desanimó. Ella lloraba, lloraba, lloraba. ¿Cuántos días por la mañana? ¡Sólo, compadre! El sentimiento que ella guardaba. Me miraba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. ¡Ay, que no ruéguenle a la compadre! ¿Qué pasó, chaparrita? ¡Señora, venga! Ella lloraba. ¡Ay! Otro día por la mañana, del sentimiento que ella guardaba. Me miraba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Aguárdate, compadre. Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, venga, muérdela! ¡Puérate, compadre! ¡Ay, Dios! ¿Y Dios?! ¡Puérate, compadre! ¡Ya, Dios! ¡Ya, Dios! ¡Puérate, compadre! ¡Puérate, compadre! ¡Si Dios se haga en común! ¡Puérate, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias!